La antigua costumbre de revitalizar el cabello que utilizaban las abuelas peruanas a principios del siglo pasado, vuelve a ponerse a la moda aplicada por el estilista Luis Torres, quien la utiliza en cortes y tratamientos capilares, la llama de un encendedor. La técnica consiste en pasar con destreza el fuego sobre el cabello, apoyándose con un peine de metal para quemar las puntas abiertas por espacios de 5 minutos. Luego se procede a la revitalización con una carga de proteínas que dura 40 minutos, quedando a la vista un cabello sano y brillante. Sí, utilizamos de hecho los sopletes de nuestros amigos, los cocineros, que lanzan una llama muy puntual para poder realizar los cortes. Utilizamos encendedores grandes porque la flama es más grande y nos permite cortar el cabello más rápido. Y los accesorios que utilizamos también para realizar el corte son peines, pero estos peines que utilizamos son los de metal, debido a que los peines tradicionales como los peines plásticos, los peines de hueso, se pueden quemar o se pueden achicharrar. También llamada veloterapia porque las abuelas lo hacían con velas de cebo, esta práctica, si bien está más asociada al sector femenino, va ganando adeptos también entre los hombres, aunque existe un natural recelo por temor a la exposición al fuego. Torres reconoce que métodos parecidos a la veloterapia se dan en Medio Oriente, Brasil y algunos países de Europa, pero recalca que su familia es pionera en la técnica basada en la tradición peruana para recuperar la losanía de las cabelleras. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.